curiosidades y lugares turísticos e históricos de portugal sabías que cuando los romanos conquistaron este territorio le dieron el nombre de lusitania esto fue gracias a que acá habitaban los pueblos preromanos llamados lusitanos el nombre del país proviene del que tenía antiguamente la ciudad de oporto llamada por tuscale se trataba de un pequeño asentamiento primitivo que se erigía en la desembocadura del río duero durante los siglos 7 y 8 derivaría en portugal lisboa es la capital y mayor ciudad de portugal situada en la desembocadura del río tajo el centro histórico de la ciudad se compone de siete colinas la parte occidental de la ciudad está ocupada por el parque forestal monsanto uno de los parques urbanos más grandes de europa con un área de casi 10 kilómetros cuadrados portugal cuenta con el puente más largo de europa se trata del magnífico puente de vasco de gama mide de 12 mil 345 metros ubicado en lisboa funchal la capital de la isla de madeira en el siglo 16 pasó a convertirse en un importante puerto en el recorrido entre las colonias de los países europeos transformándose rápidamente en una ciudad próspera como puerto dedicado al aprovisionamiento de los buques que realizaban la ruta trasatlántica aprovechó para comerciar con toda la producción de azúcar y vino de la isla las costas portuguesas son ideales para la práctica de el surf tan es así que la ola más grande surfeada hasta el momento fue portuguesa el brasileño rodrigo copsa superó el récord guinness al surfear una ola de 24,38 metros en la costa de nazaret portugal en noviembre de 2017 portugal la cuna de grandes marinos y exploradores como ejemplo de ello aparecen nombres como los de fernando de magallanes vasco de fama bártolome díaz y álvarez cabral hombres de mar que abrieron gran parte del mundo a europa es en este país se encuentra el punto más occidental de la europa continental y por tanto de la península ibérica se trata del cabo da roca un punto que durante las eras de navegación a vela por esas costas era conocido como la roca de lisboa archipiélago madeira el origen de estas islas es volcánico como en los demás archipiélagos de la macaronesia con una actividad iniciada hace 19 millones de años porto santo emergió hace 8 millones de años y madeira hace 5 millones en la isla de madeira al carecer de buenas playas naturales se han construido piscinas públicas de agua marina junto al mar muy bien equipadas en la zona oeste de funchal duero catalogado como patrimonio mundial por la unesco el desarrollo de una cultura regional centrada en la viña y el vino convirtió al duero en la primera región vitivinícola delimitada y regulada del mundo y en un destino de lo más seductor gracias a paisaje de verdes y ocres pequeños viñedos situados en las abruptas laderas e impresionantes cañones que conforman un paisaje diverso que goza de diferentes ecosistemas y una rica biodiversidad en definitiva es un paisaje monumental resultado de la acción combinada del hombre y la naturaleza alentello es una región geográfica histórica y cultural del centro sur y sur de portugal formado por suelos ácidos es una región de suaves colinas con un clima mediterráneo más oceánico que la parte española colindante sus costas están muy poco urbanizadas dado el fuerte viento del océano esto hace que formen sistemas lunares espectaculares que probablemente son los mejor conservados de la península en 2015 las playas del alentello fueron consideradas las mejores de europa el encanto mediterráneo de portugal es más reconocido en las playas doradas del algarve en la tierra de las islas azores entre los viñedos de douro y en las calles adoquinadas de lisboa y oporto donde la cultura del viejo mundo se une con la de el nuevo mundo gracias a su ubicación limítrofe con el mar atlántico portugal cuenta con casi mil kilómetros de costas y con más de 3000 horas de sol al año estas fueron algunas de las curiosidades y lugares hermosos de portugal no cabe duda que el mundo está lleno de lugares hermosos y llenos de historia y portugal por sus bellos bosques costas monumentos y edificios históricos es sin duda uno de ellos cuéntanos en los comentarios qué lugar te ha gustado más o qué curiosidad te ha gustado si conoces alguna otra déjanos la saber en tu comentario saludos a todos nuestros suscriptores y muchas gracias por seguir apoyando el canal gracias y hasta la próxima un saludo y y y y y Gracias por ver el video.